A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Saludo motero, dos al pecho y uno arriba Así es como me ven saludar Y si no gritan, saludo motero, José, y de una Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy tenemos mucho que mostrarles Todavía no manden hasta que no manden los titulares de lo que vamos a hacer Cómo es la modalidad que tienen los delincuentes para arrumar votos en Barranco Bermeja Según las autoridades En Florida Blanca, la ciudad con más motos en el área metropolitana Eso dice el director, una de las personas de matrícula Pero yo no creo La ciudad con más motos en el área metropolitana se llama Girón Matriculada, ¿no? El escuadrón motorizado del ejército patrulla los túneles y la vía Barranca Bermeja a Bucaramanga Para garantizar la seguridad No, es el batallón Luciano de Luger de San Vicente de Chucurino Las ratas en moto Le robaron un billete de lotería a un abuelito, a una persona mayor Un billete no, le robaron toda la lotería que vendía, varios billetes A ese abuelito Pero lo más triste es que muchos se dan cuenta de esto y ni siquiera denuncian No toman las placas de la moto ni nada Ni graban, ni nada parecido Son unos miserables que yo digo, ¿por qué hay motociclistas que son alcahuetas con los demás? Es como si fueran cómplices de los delincuentes También un borracho, el borracho de acuerdo de ayer, el de anteayer Que arrolló un motociclista, le fracturó las dos muñecas Y que dijo que él tenía plata y que pagaba No es el hecho de tener plata y de pagar O hay personas que chicanean simplemente, pero son pobres arrastrados, pobres pendejos Y que se negó a hacerse la prueba de alcoholemia Es un docente de la Universidad Autónoma que atropelló un motociclista Se llama Eduardo Calderón En la vía Sanquil-Barichara, un camión se volcó, hubo como unos 30 muertos Si 30 muertos, pero 30 pollitos que llevaba el camión ese Que por esquivar una vaca, se volteó Y se mataron 30 pollitos Un bus de Copetran, mala cosa, que adelanta en doble línea continua Y bajando a alta velocidad también Y fuera de eso, en curva, que peligro Un peligro porque no lleva vaca, ni lleva marrano, ni lleva pollitos Lleva gente, lleva personas Y ahí está para que los directivos de la empresa Copetran Al menos tomen precauciones y sancionen a estos conductores irresponsables En el barrio Nariño, otro cobarde, otro tipo que se la ha dado de muy macho Porque su mujer le dijo que se fuera a la casa Que ella no era su marido, que ella no quería que estuviera ahí Y el tipo la cogió, la mordió en el cuello La dejó casi con la voz, casi sin voz Y fuera de eso, le prendió fuego a la casa del desgraciado de Seá Donde vive ella Eso es para que la gente sepa quién es Y cuando lo vean por ahí, le peguen una zarandía bien buena Un rata en moto, que robó a una mujer en el barrio San Francisco Que rata miserable, lo cogieron, va a perder la moto por rata O el amigo que le prestó la moto para robar Ha robado a una mujer con un cuchillo, la atracó El viaducto La Novena Se va a demorar muchísimo más Porque no le han hecho los accesos No han construido por dónde van a acceder los vehículos Por dónde van a entrar por la calle 45 Y de dónde van a salir en el sector del Mutis En Barichara, un niño herido en la mano por una escopeta Que se le disparó cuando le quitó o le sacó a escondida la escopeta a su papá Y se fue, dizque, a cazar En Girón, los danificados por el invierno No dicen nada Perdón, están muy tristes porque el alcalde de Girón Vasito de agua Que no es vasillito de agua allá, sino pocillo barato Ya no les presta atención No les ha entregado vivienda Se ha hecho el pelotudo Únicamente necesitan la enmienda Al alcalde de Bucaramanga Así como habla él Caos vehicular entre el viaducto y la Puerta del Sol Tiene fastidiados a los bumangueses Y las ratas en moto Bueno, seguimos O continuamos de una vez con la primera Esta es la modalidad que según las autoridades de tránsito De Barranca Bremén y de la policía Utilizan los ladrones En el puerto petrolero para robar motos Aquí en la finca roban Para desguasarlas Y después para llamar y extorsionar a las víctimas La modalidad que ha descubierto la Fiscalía de Magdalena Medio Consiste en que los delincuentes Aprovechan las horas de la noche Para llevarse las motos que han sido abandonadas En las calles de los municipios en donde operan Hay estructuras criminales Y son verdaderas empresas dedicadas al delito Donde uno desarrolla una actividad Como lo cual es Dos sujetos Deambulan entre las 12 de la noche y 3 de la mañana Mirando a ver donde encuentran una moto Cuyo propietario la ha dejado en la calle También se ha descubierto que los delincuentes Alquilan fincas o lugares apartados Para esconder durante la noche Los velocípeos robados Se llevan la motocicleta Y aparece un tercer sujeto Que es cuando El que hurta la motocicleta Llama a esa persona y le dice Ábrame la puerta para llegar rápido A esconder la moto Dependiendo de las condiciones del vehículo hurtado Lo trasladan o lo desguazan Para comercializar sus autopartes Y luego aparecen tres sujetos más Que es en San Pablo Donde a ellos les tienen que llevar Esas motos Y a su vez Ellos que hacen Comercializarlos Por eso no es raro Y eso me ha llamado la atención mayor también Es que Si esto viene sucediendo desde octubre Yo considero que deben haber muchas motocicletas En esas regiones Producto de actividades ilícitas En las últimas semanas Varias bandas Que se dedican a esta modalidad de robo De motocicletas Han sido desarticuladas Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Ya sabe usted Que si quiere comprar moto Sobre todo para las motos señoriteras Las niñas o las señoras O los muchachos Que quieran tener una moto Más económica que la BWIS De mejor calidad Mejores prestaciones Aproveche esta promoción En motos y motos Ney Motos y motos En donde usted puede adquirir En la carrera 20 Con Boulevard Santander También Ahora en la nueva dirección Que queda en donde es Queda en el barrio Caldas Y también En diferentes sectores Puede adquirir El 2015 Andando sobre ruedas Con la motocicleta Agility Fly Es una motocicleta Que usted puede adquirir La Agility Naked Le van a regalar el SOAT Totalmente Se lo entregan totalmente El SOAT Se lo regalan Por la moto más Le adsequian el SOAT En todas las direcciones De motos y motos Que quedan en Lebrija En Fiedecuesta En Florida Blanca En Girón En Bucaramanga No, no se ve Y también Los que quedan Ahora en la nueva dirección De motos y motos En el barrio Caldas Aproveche esta gran promoción Porque motos y motos Le regala el SOAT Si usted compra La motocicleta Fly 125 O la Agility 125 Naked O Motomats Le adsequian a usted El SOAT Seguimos en impacto El escuadrón motorizado Del ejército Patrulla las vías Pero lo más importante Es que Quíteme el banner Hágame el favor Lo más importante Es que En Florida Blanca Dice El señor de matrículas Que es la ciudad Con más motos En el país Con más motos En el área metropolitana Y que es que La octava en el país Yo creo que no es cierto El pueblo O el municipio Del área metropolitana Que tiene más motos Matriculadas Es el municipio De Girón Dicen Esta nota periodística Yo no sé La periodista Se descachó mucho No estaba bien orientada Pero allí dice Una serie de imprecisiones Que ustedes lo van a ver En esta nota Florida Blanca Es el primer municipio Del área metropolitana De Bucaramanga Y el cuarto En el país Con mayor número De motocicletas Matriculadas Este fenómeno Que involucra Ciudades diferentes De las capitales Del departamento Se viene presentando En todo el territorio Nacional Así lo manifestó El jefe de mercado De dirección De tránsito Y transporte De Florida Blanca Freddy Vega Hernández Quien destacó Que lo transcurrido De este año Ya ha llegado A mil El número De procesos Adelantados En esta localidad Nosotros somos La octava ciudad De matrículas De motocicletas Este fenómeno Se debe Al servicio Que nosotros Prestamos Contamos con Una sola oficina Para matrículas De motos Otros organismos Cuentan Son fusionadas Matrículas El funcionario El funcionario Considera Que esta situación Se presenta Debido a la gran Facilidad Que ofrece Para adquirir Esta clase De vehículo Ya que pueden Comprar sin cota Inicial Y con muchas Facilidades de pago Y además Las matrículas Se transmiten De manera rápida El aumento Permanente De motocicletas Se debe También a que Es más fácil Comprar las nuevas Que repáralas Es así como Hasta el 31 de diciembre El 2014 Llegó a más De 6 millones El número De motociclistas En Colombia Según el registro Único nacional De tránsito RU Que es un medio Mucho más rápido Facilita El acceso A cualquier parte Mientras que El vehículo Ahí uno va Detrás del otro Va detrás del otro La comunidad Para parquear También la motocicleta Y es mucho más Económico La gasolina Este medio De transporte Sigue siendo El preferido Porque facilita Salir de congestiones En las vías Y mejorar La movilidad La moto Porque es un medio Importante En estos Trancones Que se están formando A raíz de las Nuevas obras Que se están generando Es el vehículo Más rápido Y más fácil De movilizarse Más económico Pero ante todo No por la economía Sino la facilidad De movilizarse uno Pues porque Uno tiene más tiempo Para llegar El carro Es más demorado Por los trancones Ahora por esos Cabos de Bucaramanga Las motocicletas Continúan rodando En gran cantidad Por las calles Del área metropolitana Y seguirán siendo Las preferidas Por la facilidad Para salir De los trancones Que hoy abundan En la región ¿Cuánto usted se gasta Ir y venir dos veces En bus? Cuatro veces En bus ¿Cuánto se gasta? Usted se gasta Un promedio De 160 mil pesos Mensuales Con 160 mil Usted se compra Una moto La moto además Va ahorrando O sea Va capitalizando Cuando usted ya Tenga pagada La moto Ya tiene ahorrados Casi ¿Cuánto? Tiene ahorrados Casi Cuatro Cinco millones No recuerdo Las tarifas Del SOAT Pero de todas maneras Si usted no aprovecha Esta gran promoción Para evadir los trancones Para sacarle el quite Al caos vehicular Que tiene Bucaramanga Es porque usted no quiere Pregunte en motos y motos Barrio Caldas En Piedecuesta En Girón Y ahora tiene nueva dirección En la edad Mañana le voy a decir Mire como el escuadrón motorizado Del ejército Tiene Una importante actividad Que es la de garantizar La seguridad De los santandereanos Y de los colombianos En general Y extranjeros Que se desplazan O que nos desplazamos Desde Bucaramanga Hacia Barranca Bermeja Sobre todo Por el sector De los túneles Para que no hayan A ver afectaciones De los grupos terroristas Que pretenden hacer mal Para que usted esté pendiente En la vía también Y colabore con nuestro ejército Para que se sienta seguro En la vía Los patrullajes Son realizados En estas 22 motocicletas Donde transitan 42 uniformados Quienes vigilan Esta vía Que conduce A diferentes destinos Entre ellos El embalse de Hidro Sogamoso Tenemos patrullajes Alrededor del embalse Por las diferentes vías Tenemos dos túneles Muy importantes Que comunican La troncal de La Paz Entre la ciudad De Barranca Bermeja Y la ciudad De Bucaramanga La gobernación De Santander Dotó a los militares Con estas motocicletas Que facilitan Su movilidad Son motos 660 Tenemos un pelotón Motorizado Con apoyos También de la empresa Isagen Para prestar La seguridad Perimétricamente Al embalse Y las vías La ruta del sol Entre puente Del río Pon Y puente Lebrija Y entre la Lizama Y Lebrija Esta zona goza De tranquilidad Gracias a la presencia De los soldados Realmente Esta región Está muy tranquila Que vengan Que conozcan Como lo decía Es un activo estratégico Para la nación Una región Próspera Tranquila Donde todos Sus habitantes Pues tienen Un gran aprecio Por sus instituciones Especialmente El ejército Y por algo Somos la institución Más querida Del pueblo colombiano Excelente trabajo Que hace el ejército Que verdad Que era Motos y motos Claro Aproveche todo lo que hay Saludo para Sandra Milena Nos saluda en Quirón Que dice Que Dios te bendiga Y que un abrazo De oso que me envía Muchas gracias Que linda Otro amigo De producción Es Conexion Que junto con su hijo Santiago No se pierde El programa Impacto Dice que personas Como usted Para adelante Mi amigo Es que necesitamos Que mi Dios Lo guarde Por donde vaya Y me manda Las fotos Hay gente Que le toma Fotos A televisión Y me la envía A mi whatsapp O a mi correo Jairo Vera Dice José Ese cruce Es una norte Por la autopista Apenas uno pasa El viaducto Más de un carro Hace trancón Porque hace la vuelta En U Eso deberían prohibirlo Ahí el kilo A la derecha O sea Sigan derecho Y al llegar Más adelante Que crucen Como para agarrar A la carretera vieja De la curva Y lleguen hasta allá Porque ese trancón Siempre se genera Por la reducción De la velocidad Pues ellos Hacen ese giro El popular Caidín de la cumbre Que me está saludando También para Jonathan El líder De los transportadores De la cumbre Para Luis Lorenzo Rodríguez Hernández Quien también Quien también Nos está sintonizando Los amigos De motos Y motos Los técnicos En el Boulevard Santander Carrera 20 A mi amigo Él no es técnico De motos Pero es un gran Productor de televisión Alvaro Vangarita Pero vamos a saludar A los técnicos De motos A Daniel Martínez A Diana Suárez Danielita Daniela Martínez A Daniel Camilo A perdón Daniela O Daniel A Martínez Bueno Para el conjunto Residencial Las Acacias En Florida Blanca Que nos están Sintonizando Muchas gracias Saludo Motero Ah no perdón Ellos no son los técnicos Ellos son los amigos Que nos ven En las Acacias Toda una familia Los técnicos De motos Y motos Son otra Ay deje el papelito Hombre Saludos a un técnico De gas Residencial Que se llama El Quileonardo Fuentes Nos está sintonizando En este momento Saludo Motero También nos sintoniza En este momento Uriel Guardo Márquez Está en la sintonía Muchas gracias Uriel Guardo Que As que También No esto no es para No esto no es para mandar saluditos Esto es para Para Reportarles la sintonía Pero que No para que le mande A que saluda a la novia Sonia Roa Asesora comercial de Yamaha No 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 Eso si no No esto no es el saluditos Como la emisora de pueblo No se puede Esto es un programa serio Seguimos Las ratas en moto Le robaron billetes De la lotería A un abuelito Que lleva casi 50 años En este oficio Vendiendo lotería Unos desgraciados Que iban en la moto Le raparon El manojo de billetes De lotería Que él llevaba Vendiendo Con el que se sostiene Con el que él compró Por Dios Con el que se mata De sol a sol De día De temprano Hasta la noche Vendiendo la lotería Y lo más triste Es que muchos motociclistas Muchos ciudadanos Ven No toman fotos Ni videos No toman O no apuntan Las placas de la moto Las características Que moto era Y no denuncian A estos miselables ratas O hacer como en la costa Que los cogen Y les queman la moto Hay que quemarle la moto A otros desgraciados Para que aprendan A robar Nunca antes Don Hernando Lastra Había caminado Las calles de la ciudad Con tanto desánimo Y preocupación Hoy 50 años después De ejercer esta labor La preocupación Más grande Lo embarga Tras haber sido víctima De robo De los billetes de lotería Que le generan El sustento de su vida Pues lo que pasó Fue que yo estaba A las 36 Y ahí llegaron Dos individuos En una moto Y me levantaron La lotería Me llevaron Y yo Fui detrás de ellos Y yo no fui No fui a que no Porque Tantazo que vuelvo Este hombre Que vive de vender lotería Hoy tiene la deuda Más grande de su vida Y la angustia Le llena de tristeza A un millón 800 mil pesos Asciende la deuda Del robo de los billetes Los cuales Obligatoriamente Debe pagar Pero van 150 billetes De lotería Todo Que la llevo A Sejust Es el Con gran cuidado Anotó cada número robado Con el ánimo De entregarlo A la casa lotera Para que este No sea cobrado En caso tal Que llegara a ganar Y en medio De la responsabilidad Que lo caracteriza Hoy juega Juega O el lotero Como es conocido En su labor Pide a la comunidad Que le ayude A poder pagar Lo que le robaron Bueno yo le pido Que Como me conocen a mí Actualmente Hace 50 años Me Patecía de mil pesos Y me Así Pide su solidaridad Mientras su nobleza Le alcanza Para enviar un mensaje A quienes lo tienen En esta angustia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Saludos para Alejandra Torres Que en este momento Nos está Alejandra Rojas Perdón Que nos está Sintonizando el impacto El defensor De los motociclistas Mire como Los ratas Del moto Que robaron Un billete De lotería Pues se están Pidiéndole El abuelito Este Que tiene que pagar 1.800.000 pesos Que no se los regala A nadie Que por lo menos Le devuelvan la lotería De todas maneras Él apuntó Los números De los billetes Para dárselos Al distribuidor Y que en caso De que se gane La lotería O un premio Lo que sea No se pague Para que usted No vaya a comprar Lotería robada Sino al lotero De su confianza Este borracho Dizque profesor Universitario Que se llama Eduardo Calderón Que es docente De la Escuela de Física De la Universidad Autónoma De Bucaramanga UNAV Doctor Bueno El rector De la UNAV Yo creo que debe Ponerle Algún presente A este señor Porque imposible Que un maestro Haga eso Que hizo Que usted lo van a ver Fuera de que va Manejando borracho Omite una señal Y fuera de eso O atropella El motociclista Y eso quiere agredirlo Y quiere arreglar Todo con plata Hasta las autoridades Según lo dijeron Los mismos afectados Los mismos vecinos Y también las autoridades Que fueron a hacer El procedimiento Ofreciéndole Dizque plata A los policías Para que no le hicieran La prueba de alcoholemia Y se negó a hacérsela De todas maneras Le clavan una multa Cercana a los 30 millones De pesos Como es la información El caso se presentó En la calle 48 Con carrera 39 Cabecera Cuando el conductor De esta camioneta Realizó un giro De manera imprudente Atropellando a dos personas Que se movilizaban En esta motocicleta Pues yo iba conduciendo Mi motocicleta Por la carrera 39 De sentido sur Norte Y en esos momentos Pues en el sentido contrario Venía El señor este De la camioneta No sé cómo se llama Todavía Venía Por la 39 Y hizo un giro Hacia la 48 Subiendo Según la víctima El hombre intentó huir Pero fue cerrado Por un valiente conductor El individuo Negó ser Quien iba manejando Se iba a fugar Fue porque Un señor Que iba en un carro Un BMW Se le atravesó Y no nos hubiera dejado Ahí tirados Y el señor Se baja En estado de embriaguez A tratar de solucionar Todo con plata A tratar de ofrecerle Dinero a los policías Y a los testigos Al llegar Los alfereces De tránsito De Bucaramanga El hombre se negó A practicarse La prueba de alcoholemia Por lo que se le aplicó La llamada Ley Merlano ¿Se niega A asumir la prueba? Sí, señor ¿Se está negando? Yo no Yo soy El tínico conductor ¿Qué cosa queda como prueba Que el señor se está negando A realizar la prueba? Él manifiesta Que él no viene manejando Que él tiene un conductor Que es otro Pero según versiones De cuatro testigos Incluida la del policía El primer respondiente Lo identifican Y lo identifican A él como conductor El señor Luego llama A un amigo Para que venga A decir que es el conductor Resulta que el amigo Que viene También llega a ebrio Luego ese amigo También llama A otro amigo Para decir que es el conductor El cual llega Como media hora Después del accidente El cual se venía Sin estado De alicoramiento Y quieren Hacerlo pasar Por conductor Para evadir Los comparentes Oro Noticias Conocida más Que el conductor Es docente De una universidad Priva al sector de terrazas Registrado En la Facultad De Ingenierías Fisiomecánicas Si el vehículo Es de él El nombre Es de Eduardo Calderón Porras Al parecer Es docente De una reconocida Universidad Acá de Bucaramanga Y es empresario Inversionista De algunos otros negocios Acá en Bucaramanga Mientras tanto Las personas heridas Anunciaron Que interpondan Las demandas Por las lesiones Sufridas Yo sufrí fractura En las dos En las dos manos En las dos muñecas Y mi amigo Tiene una frisura En la rodilla Los testigos Calificaron el hecho Como un mal ejemplo Un profesor Que en presunto Estaba al licoramiento Salió a recorrer Las calles De Bucaramanga Bueno Hay tipos Así que a esos tipos No se les debe Perdonar nada Porque Siguen haciendo De las suyas Gracias a Dios No mato al muchacho Pero la próxima Mata a un motociclista Y que Sanos Porque no Yo tengo plata Te lo pago Muchos desgraciados Que malditos Bueno Saludos para el doctor Cirujano Plástico El doctor Luis Fernando Reyes Para Marielita Sarmiento Su secretaria Para Ingrid Giovanna También Para Javier Serrano En El Diamante En Quirón En Santa Cruz Lisette Delgado Lisbeth Delgado El doctor Gabriel Quintero El quiropráctico Que nos está sintonizando Y que Atiende Ayuda a muchas personas Que nos recuperemos De las dolencias En las articulaciones Sobre todo Con la quiropráctica Que es una ciencia Muy exacta Y que le ayuda A prevenir Muchos Problemitas A nosotros Cuando tenemos Desviaciones de columna Hernias discales Bueno Cualquier problema En las rodillas En los codos En el cuello Dolores de cabeza En fin Muchas cosas El doctor Gabriel Quintero Está en la calle 42 Con carrera 36 35 esquina 36 perdón Esquina En Bucaramanga En el centro Quiropráctico Cabecera En la vía San Gil Charalá Hubo como 30 muertos Si 30 muertos 30 pollitos Que iban en un camión Con otros muchos pollitos Un furgón Llevaba varios Pollitos Y resulta que Se le atravesó Una vaca Al conductor Y el conductor Por sacar el kit De la vaca Terminó volcado El accidente Ocurrió este lunes Hacia las 3 y 30 De la mañana En el kilómetro 3 De la vía San Gil Charalá Vereda Bejaranas Ocurrió cuando Diego Fernando Hernández Rodríguez De 22 años Conducía un turbo Con un viaje De pollos En sentido Charalá San Gil Según versiones Del conductor Una vaca O semoviente Se le atravesó Haciéndole perder El control Ocurrido el accidente Acudieron al lugar Unidades del cuerpo De bomberos En San Gil Para prestar Los primeros auxilios A Diego Fernando Y remitirlo Hacia la clínica Escucharon un fuerte golpe Y escuchaban un pito De un vehículo Que sonaba Nos dirigimos Hacia el sitio De Bejaranas La vereda Bejaranas Bajo Donde encontramos Un vehículo Tipo turbo El cual transportaba Alimento De la ciudad De Charalá Hacia San Gil Este vehículo Según manifiesta El conductor Sufre volcamiento Debido a un semoviente Por esquivar un semoviente Que se encontraba Invadiendo el carril Por el cual Él se movilizaba Pues afortunadamente El conductor Solamente sufre Un politraumatismo Una vez en la clínica Diego Fernando Hernández Rodríguez Fue diagnosticado Con trauma de tórax Laceraciones Y politraumatismos La policía de tránsito Recomienda a todos Los dueños de predios Y establos En la vía Tener control De sus animales Ya que pueden generar Accidentes como estos Y versen inmersos En procesos legales No se levantó croquis El vehículo No está asegurado Con Tras ningún riesgo Entonces El conductor Levantó El vehículo Por sus propios medios En ese caso Si se identifica El dueño Y cuál fue el semoviente Puede responder El dueño De los animales Polos Claro, claro Si en un caso Que haya sido lamentable Con heridos O haya sido Más Grave Responde El dueño Del semoviente Del semoviente Bueno, ya saben Si usted es dueño De la vaca Del burro O si usted es tan burro De dejar los animales Fuera del potrero Sobre la vía Y llegan a causar Un accidente Así sea un perro Que llega a causar Un accidente Un motociclista Usted puede demandar Usted puede demandar Al dueño Del animal Puede demandarlo Por lesiones personales Y por daño En bien ajeno Claro, usted puede hacer Los lesiones personales Culposa Se llama eso Ya sabe usted Saludo para Miguel Murillo Quien pidió que le agregue El grupo de impacto El defensor de los motociclistas Saludo para Laura Márquez Para Daza de Saavedra Que nos está sintonizando también Muchas gracias Seguimos en impacto Ah, y hay otras personas Que también nos sintonizan Este se llama Los lustrabotas Ángel Custodio Del Banco Popular Los cajeros Del Banco Popular Jesús Daza Rufino Daza En el barrio Juan Carlos Pinzón En el barrio Santa Fe De Florida Blanca Álvaro Rodríguez Y la señora Marta Zanabria A los amigos De la DIPRO Dirección de Protección De la Policía Nacional Que siempre están Sintonizándonos Saludo Motero El bus de Escopetran Una buseta De Escopetran Bajaba Muy rápido Por pescadero Desde el Parque Nacional De Chicamocha Hasta caída Abajo del río Chicamocha Pero el tipo De la buseta Llevaba No llevaba animales Llevaba Personas Pasajeros ¿Qué tal Que adelantando En doble línea Continua Y en una curva Esas tan cerradas Se encuentre Con una tractomula De frente Y además De estrellados Y aprisionados Vayan a caer Al abismo Los pasajeros La buseta Con pasajeros ¿Quién queda Vivo ahí? ¿Quién responde? ¿Será que Los pasajeros Irán a subirse A un bus De Escopetran Sabiendo que Hay algunos Conductores Que son irresponsables No todos Porque yo conozco Muchos profesionales ¿Será que harán eso? Yo creo que no Pila Señor Gerente De Escopetran Porque Esta Esta clase De personas Son las que Le perjudican La empresa No Ay mire usted Como va esa Pare ahí Pare ahí Pare ahí Pare ahí Pare ahí Mire donde va Esa buseta Escopetran Va una tractomula Y la buseta Escopetran Mire donde Más adelante Que hay Una curva Adelantando Doble línea Continua Bueno listo Dejémoslo rodar Vea Una buseta Que dice Escopetran Miremosle la placa No se alcanza a ver Bueno Eso me lo grabó Un televidente Me lo pasó Por el Por el whatsapp Y claro se lo recibimos Ya se lo pasamos También a todos los periodistas Mire pasó Intentó adelantar Se regresó Ahora otra Vea Viene otra curva Cerrada Y mire por donde Se va a meter El de la buseta En doble línea Continua Y uno dice Dios mío Que no vaya a ir Mire lo que venía Había un camión Que no vaya a venir Uno en moto Porque un desgraciado Esto lo mata Y que Fresco de la risa Mire ahí adelantando Intentando adelantar En doble línea Continua otra vez En curva Mire que peligro Por Dios Que usted llegue a subir En su moto Por ahí por el parachi O que llegue a subir Un conductor De otra tractomura Y vea El de esta buseta Los mande al abismo Mate a todo el mundo ¿Eh? Pilas con eso Señor Gerente de Copetran Porque esto No se puede permitir No lleva marranos No lleva un bulto de panela Lleva seres humanos Personas que confían La vida En manos de un conductor Que a veces Creyéndose Un carro loco Pues Adelanta doble línea Continua y quiere llegar rápido Ojo con eso Señor gerente de Copetran En el barrio Lariño Otro exmarido cobarde Otro hombre Al que le falta peso En las pelotas Parece que no tuviera pelotas Sino vagina No, peor que eso No, porque yo conozco Muchas mujeres Que son fuertes Pero un desgraciado Que como el de Barranca Bermeja No aceptó Que su mujer lo echó Porque era mal tipo Que maltrataba Que era agresivo No contento Con quemarle el rancho A la señora Con intentar quemarle el rancho La mordió en el cuello Y le afectó la voz ¿Qué es lo que dice esta señora Y cómo se llama el tipo? Esto ocurrió en el barrio La feria Un nuevo caso De maltrato contra la mujer Se registró la noche El domingo En inmediaciones del barrio Lariño Cuando esta mujer Fue agredida por su expareja Según indicado por la víctima El agresor No le bastó Con morderle el cuello Sino que además Le prendió fuego A una parte de su vivienda Yo estaba en mi casa Y él llegó Y yo le dije Que se fuera de mi casa Que se salieron Entonces Él no se quería salir Y yo le dije Se salga Yo estaba haciendo Una tarea conmigo El mayor Y él llegó Y me murió En el cuello Me murió En el cuello Entonces yo me salí Yo me salí Y yo saqué A los niños Y se encerró Cuando la casa Comenzó a botar humo Con una macheta Me dañó Me dañó la nevera Por detrás Y prendió la estufa Y encima la estufa Echaba toda mi ropa La mujer asegura Que el hombre Le quemó sus prendas De vestir Los útiles escolares Entre otras cosas Llamé a la policía No llegaban Y yo volví a llamar Yo le dije Mire Están quemando Mi casa Mi casa Se está quemando De la parte De la cocina Se estaba De la parte De la cocina Se estaba Incendiando Que saliera Que saliera Entonces mi mamá Llegó por la parte De atrás Y abrió la puerta Y comenzó A echarle agua Para que no se terminara De quemar El demor De esta mujer Radica en que el hombre No se ha presentado En la fiscalía Y teme que su expareja Tome represalias Contra ella Y sus hijos Como la hora Me llamó Como la hora Me llamó Que arreglaran Las cosas Me preguntó ¿Usted dónde está? Yo le dije Yo estoy en la fiscalía Le dije Yo estoy en la fiscalía ¿Cómo hace? Yo le dije Yo estoy en la fiscalía La misma noche Yo le dije Fiscalía Porque me están revisando Que por favor Que por favor Cogan a esa persona Porque así como Me lo hizo a mí Se lo hace a cualquiera Y no va La próxima vez No me va a dar Un mordisco La próxima vez Me mata Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Saludos motero Para mi amigo Álvaro Carreño Carrillo Presidente del Club Motosport Que dice Aquí peleando Con mi señora Porque ella quiere Ver la novela Y yo quiero ver impacto Entonces no se La deje montar De la mujer No mentiras Lleguen a un buen acuerdo Dígale a la señora Veamos impacto Primero Y después yo lo dejo Ver la novela O como sea O compre otro televisor Bueno Saludos motero Alejandra Rojas Ah sí Dijo que nos estaba Sintonizando también Para Juan Pablo Hernández Que está viendo impacto El defensor De los motociclistas Eh Que más dice Juan Pablo Hernández Claro Si señor Ya lo agregamos Para que Mételo en el grupo De impacto El defensor De los motociclistas A él Que dice Que el 2 de febrero Nos meten 4 dígitos De pico y placa Incluyendo los sábados ¿Será cierto? El 2 de febrero Pero el 2 de febrero Ya ha pasado Será el 2 de marzo Alvarito está como desvirolado Seguimos Mira este rata En moto Que robó a una mujer A una señora embarazada Le robó el bolso El maldito La intentó apuñalar Con un cuchillo Para que le entregara el bolso Los vecinos reaccionaron Lo cogieron Y llegó la policía Y la policía Dicen que fueron ellos Que lo cogieron No Ellos legalizaron la captura Pero La comunidad Fuera que cogió a este rata Y vea Lo importante es que Ustedes como comunidad Y si somos motociclistas Le atravesamos la moto Un desgraciado de estos Le subamos la camisa Aquí en la cabeza Y pegamosle una cascada Miserable Y yo no sé Pero en la costa Les queman la moto A los ratas Vea El rata pierde la moto No piensa Y qué tal esto Un cobarde Rata De 32 años Que intenta robar a una mujer La intenta acuchillar Si no le entrega el bolso Le da el juez de control De garantías Dice que casa por cárcel Pobrecito Casa por cárcel ¿Ah? Donde uno le da bronca ¿Qué tal que este desgraciado La próxima vez Le peguen apuñalada a la mujer Y no le peguen apuñalada a la mujer Sino al bebecito que está adentro ¿Qué tal un desgraciado esto? Eso no merece la vida Es un desgraciado La captura del individuo De 32 años Se produjo en el Bolívar Bolívar Con carrera 23 Cuando el llamado a auxilio A varias personas Fue atendido por un informado De la policía Capturamos a un sujeto El cual pretendía huir Con un bolso Un dinero Que en momentos antes Lo había podido Hurtar a una ciudadana Intimidándola Mediante un arma cortopunzante Afortunadamente Las patrullas Del modelo nuestro Nacional de vigilancia comunitaria Logra la aprehensión En la captura De este sujeto También con el medio En el cual pretendía huir Que era una motocicleta Al sujeto Se la dio en su poder Un bolso Con documentos Y dinero Que minutos antes La había hortado Una mujer En estado de embarazo Amenazándola Con este cuchillo Estos robos Muchas veces Van a De momento Ellos pretenden O se imaginan Cuando ven personas En los sectores Comerciales O saliendo De algunos bancos Que obviamente Llevan algunas cantidades De dinero En este caso Pues obviamente La cantidad No fue mayor Pero más sin embargo El dinero Para la ciudadanía Constantemente Que está laborando Y haciendo sus Actividades Constantes Diarias En sus labores Pues es obviamente Importante Así sea una cantidad Mínima Para cada una De estas personas No obstante Pese a esta acción De la policía Y de haber robado A una mujer En estado de gestación El sujeto Se encuentra Con detención domiciliaria Por decisión De un juez Uy sería bueno Mirarle Lástima Que es que Cuando los policías De prensa Hacen El registro A estos tipos No les han legalizado La captura Y por lo tanto Tienen que mostrarlos De espalda Pero de todas maneras Ustedes lo vienen Que en qué modo Te robaba Y también hay que Cogre a esas ratas Que andan robando En una vez azul Y otros que andan Robando en una Bigwis Por San Alonso Y San Francisco Que andan atracando Y quemarle la moto A los desgraciados Porque no merecen más Porque vea Los jueces de control De garantías Se lo mandan Dizque a casa Por cárcel Detención domiciliaria Dios mío Hay que comprar moto Líbrese de los trancones Líbrese de la angustia De que hay mal servicio De metrolínea De que hay mal servicio De transporte Ahorre la platica 160 mil pesos Gastaría usted Cada mes Solo pagando buses Solo pagando el transporte Y porque esos 160 mil Mejor No los paga Con una moto Prácticamente sin cuota inicial ¿En dónde? En Florida Blanca En Piedecuesta En Girón En Motos y Motos Arranca el 2015 Comprando la Kingco Fly Kingco Agility Y la moto Y la moto Se le obsequia El SOA Y se le obsequia Este moto Entonces en Motos y Motos Que queda en Girón En Lebrija Con la nueva dirección Y ahora en el Barrio Caldas En Bucaramanga En Bucaramanga Está en el Boulevard Santander Carrera 20 Y en la Carrera 27 Calle 52 En Nuestra Ciudad Bonita Seguimos Un niño en Barichara Quizá oio muchas películas Oio televisión Le quitó la escopeta Que el papá tenía escondida Para matar los ratafaras Que comen las gallinas O para espantar los gavilanes Que comen los pollitos Y el peladito El niñito Se fue con una escopeta Más grande Que es larga Algo pasó Se resbaló La escopeta Se le disparó Y pum Le inutilizó la mano Le atravesó la manita Un accidente Que dejó lesionado Un menor de 15 años Con arma de fuego Se presentó este lunes En la vereda Butaregua Finca Limonal De Barichara Según versiones El menor de edad Sacó a escondidas De su papá Una escopeta artesanal O de fisto Para irse de cacería Que al parecer El muchacho Sacó el arma De la casa Sin autorización Del padre Y seguramente Según lo que nos comentan El muchacho Iba a cazar Y en el momento Puso la mano La mano Sobre el cañón Y se le disparó El arma Lo que le causó Una lesión A nivel En la mano En el miembro Superior Izquierdo La región Palmar Dorsal Causándose Una lesión Que le Traspasó La mano Por fortuna El muchacho No perdió La mano Según el Reporte médico Las lesiones No comprometieron Tejidos Ni órganos Una vez ocurrido El accidente El menor Fue remitido Al hospital De Barichara Al presentar Una herida En la palma De la mano Izquierda Producto Del proyectil De Barichara Fue remitido Al hospital De San Gil Para valoración Por especialista El capitán Miguel Arciniegas Comandante De la estación De policía En San Gil Hablo de ese caso Fue posteriormente Trasladado Al municipio De San Gil Para determinar Que no hubiese Lesiones De mayor gravedad Pues decimos Que afortunadamente No representó Gravedad En el sentido De que Fue Solo afectación En los músculos De su mano Y no lesionó Ni los tendones Ni la parte ósea Sin embargo Este es un caso Que nos invita A llamar a atención Especialmente En la zona rural Donde es costumbre Que algunas personas Tengan este tipo De armas Bajo el argumento De realizar Actividades de caza Sin embargo Vemos como Una situación De estas Un arma Que puede que sea Muy artesanal Que sea muy antigua Pero igual Es apta para realizar El fenómeno Del disparo Y las consecuencias Pueden ser Sumamente lamentables Representadas En o graves Afectaciones En la salud De las personas Y peor aún Si lo hablamos De niños Y por qué no Incluso hasta Poner en riesgo La vida De quien manipula Imprudentemente Un arma Frente a este caso La inspección de policía Con el apoyo De la administración Municipal Y la policía Adelantan una campaña Para que las personas Del sector urbano Y rural De Barichara Entreguen Aquellas armas Que representan Un riesgo Ya que además De herir a alguien Pueden ser capturados Por porte ilegal Oscar Mauricio Santiago Chávez Inspector de policía En Barichara Hablo de este caso Responsabilidad Es lo que les pedimos No queremos Tener que lamentar Ni volver a presentar Por fortuna Este es el primer caso Que se nos da En el municipio Si Y ojalá pues No se nos vuelvan A presentar Y que la lesión En el joven Pues no fue Tan grave Cuando hablamos Del caso Que estamos hablando Del disparo Un disparo En un menor Si Entonces A los padres De familia Pues ese es el llamado Que Que si tienen Armas de fuego Pues miren La manera De entregarlas De manera voluntaria Muchas personas De pronto Les preocupa De pronto Salir del campo Con su arma Y montarse En una buceta En un camión Porque temen A que de pronto Los detengan Y los Los judicialicen Por porte ilegal De armas Pero entonces La patrulla Está dispuesta Llaman A la estación De policía Informan Tengo un arma De fuego Quiero entregarla Y la patrulla Se desplaza A cualquier lugar Del área De Barichara De la jurisdicción La policía Invita a toda La comunidad En los municipios Del sur De Santander A vincularse A estas campañas De entrega De armas De fuego Y a cambio Reciban Mercados O electrodomésticos En el caso Del municipio De Barichara Está proyectada Para la primera Semana de marzo Se cuenta Con el apoyo De la administración Municipal Quien destinó Unos recursos Del fondo Cuenta Del fondo De seguridad Para adquirir Unos mercados Estos mercados Serán entregados A las familias Como contraprestación A la entrega De estas armas Algunos mercados Unos electrodomésticos De igual forma Lo estamos haciendo En el municipio De San Gil De acuerdo al tipo De arma A las personas Se le puede entregar Una estufa Una licuadora Una vajilla Son elementos De muy Muy importantes Para las casas Pero más que La contraprestación De entregarles Un electrodoméstico Es que tengan La conciencia De la grave Afectación Que se puede generar En sus familias El hecho de tener En sus casas Un arma de fuego Bueno Dios quiera Que los campesinos Acaten eso Porque de verdad Cuantos accidentes Se han presentado Para que no hayan Más heridos Gracias a Dios Nada más Se presentó Un herido Esta vez Pero bueno Dios quiera Que nos saludos A mi amigo Luis Fernando Medina En Tona Que nos está Sintonizando Luis Fernando Bacano A las naranjas La yuca Que es yuca Tan deliciosa Las mandarinas Redulces Saludos para usted Mi hermano Para su padre Para su madre Sus hermanos Que nos están Sintonizando Luis Fernando Medina Líder de los motociclistas De Tona Mira el viaducto De la novena Eso es lo que yo Critico Tanta joda Hay que aguantarse Todos los trancones Terrible Los semáforos No funcionan Algunos agentes De tránsito Están dedicados Solo a producirle Plata al tránsito Porque es que Esa es la orden Que le da el director Y esa es la orden Que le da el alcalde Que partan a todo el mundo Se jodan en todo el mundo No importa que haya trancón Pero que se jodan En todo el mundo Increíble Pero eso es lo que Está pasando en nuestra ciudad Vean el viaducto De la novena Ni siquiera lo han terminado Cuando ya el alcalde Quiere hacer siete horas Al tiempo Increíble Siete horas Y por eso es que Quieren poner pico Y placa Ah terrible Mira el viaducto De la novena No le han hecho Los accesos Para que la gente De los carros Puedan entrar por la 45 Ah si Están largos Tan bonitos Los semáforos Primero La otra Semáforo Que gastadera En el Mutis Va a salir El sector del Mutis Balconcitos Y que A donde va a salir Si no hay vía Para que pueda salir El trancón tan perdaco Que se forme Y la accidentalidad Que va a haber Y el ruido Para la pobre gente Del Mutis Que tristeza Como se demoran Las obras Cuando ya quieren hacer Otras Y quieren fregarse En la ciudad Frente al actual Panorama Que evidencia Una de las intersecciones Viales Más transitadas De la capital Santanderiana Es indudable La necesidad De habilitar La colosal Mole de cemento Para los automotores La estructura tirantada Ya está prácticamente lista Al igual que Los nuevos semáforos De la calle 45 Con carrera novena Y los accesos En la llamada Vida antigua Al barrio Mutis Por lo que La expectativa Crece Para su próxima apertura En vista De los problemas De movilidad Que atraviesa En la actualidad La ciudad Por la ejecución De los megaproyectos Como el tercer carril Que ya generan Traumatismos En la puerta del sol La autopista Y otros sectores De Bucaramanga Yo pienso Que como obra Es muy buena Y pienso Que si sirve Para el desembotellamiento Del tráfico Aunque faltan Todavía las obras Complementarias Y aunque Deberon haberle Hecho más carriles Pero ya Que carajo Ya después De los afuera No vale Santa Lucía Se espera Que a más tardar En un mes Una vez Se culminen Algunos detalles Como la iluminación Se dará el servicio El vistoso Impresionante puente Que si no Es la solución Definitiva Para la movilidad De Bucaramanga Si es un aporte Muy significativo En la descongestión Del centro Y la autopista Yo pienso Que si sirve Si sirve La medida sirve Y claro Si va a descongestionar También el puente Bastante La gente que va Para Girón Pues baja por ahí Los que va Para Real de Minas Para Mutis Para Monterredondo Si Claro que si Eso sirve Si va Va a colaborar También con Si con Con los trancores Y todo eso Se hacen aquí Por la 45 Yo pienso Que si Si sirve El puente De la novena Tendrá horas Adicionales En el costado sur Con la construcción Del intercambiador Del Mutis Que garantizará Un mejor flujo Automotor Ante la alta demanda De usuarios Que empleará Esta alternativa Vial Del área Metropolitana De Bucaramanga En Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca Antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del Mutis Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera Dieciocho En el sector De la Concordia Los puntos De venta Por Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Por Blas Por Blas Miren Miren el viaducto De la ciudad ¿Por no entregarle Las casas A los damnificados? Es que Las casas De los damnificados A mi no me importa Porque yo vivo En un conjunto Residencial Bueno Así como Hace más Extraño Los dientes Además Son damnificados Y son pobres Y que los sacan Del centro Que Mire esto Tras más de una semana De obras El lugar más neurálico Del tramo Está entre el viaducto García Caen Y la Puerta del Sol Ya que todo el tráfico Automotor Proveniente del sur De la ciudad Se represa En el talud De Conucos Y el ingreso Al barrio Antonio Santos Sur La reducción En un solo carril Para tomar Las carreras 15 Y la 27 Ocasión El trancón Sobre todo En las horas picos Y que se extiende A lo largo De toda la autopista Para la mayoría De los conductores Consultados por Oro Noticias El colapso Se da en casi Todas las vías Del centro De la capital Santanderiana Y muchas veces Ni las alternativas Propuestas para las autoridades Dan abastos Para el parque automotor Pues la verdad Ha sido pues Un caos bastante grande Sobre todo En las horas pico Pues la verdad Y no hay muchas alternativas No hay muchas vías Alternas Y las pocas vías alternas Que hay Pues son muy Muy ocupadas ¿Qué ha encontrado Por ejemplo usted ¿Qué dificultades? Pues hay bastantes obras Hay bastante Bastante tráfico Es prácticamente imposible Movilizarse Muy mal Eso Comienza las obras Tienen cerrado Gran parte del sector Y solamente trabajan Pues hay tres pelagatos Si no Eso está difícil Y están haciendo Todas las horas Al mismo tiempo No sectorizaron No hay hora del día En la que no se presente Una interminable fila De carros A lo largo de este trayecto Que es el más transitado De la ciudad Pues sí Ha estado un poco Complicado El paso La movilidad Sobre todo Pues le toca No salir ahí Más temprano Restringido Pero pues que todo Sea para mejorar La ciudad Bonita Muchísimos Trancones Y te averrá Cómo va a pasar Para uno Un lado y otro Pero toca Aguantar Porque qué más Hace uno La antigua no soporta La movilidad La autopista Nunca Porque solamente Son dos carriles Son muchas curvas Por ahora hay expectativa Entre la ciudadanía Frente a nuevas medidas Mientras tanto Todos se arman De paciencia Para hacerle frente Al desalentador panorama La historia De Ligia Torres Y Jaime Vera Villamizar Es la muestra De la negligencia De las autoridades Locales Pues ambos Son damnificados De la avalancha Del 2005 En Girón Y luego de 10 años Aún no han sido beneficiados Con el subsidio De vivienda La verdad Fue muy duro Muy duro Porque yo quedé Totalmente sin nada En el caso mío Lo perdí todo Me dieron el subsidio Por los tres meses Para arriendo Aparecía Como darnicado Ya después No sé qué pasaría Ya no resulté Como darnicado Me sacaron del sistema Vivieron durante dos años En arriendo Y deambulando De un lado Para otro Hasta que decidieron Volver a sus casas Medio destruidas En el barrio Convivir de Girón El municipio Nos incluyó Como darnicados En un censo Que hizo Y nos dio Un subsidio De vivienda Un subsidio De arriendo Para tres meses Después se olvidaron De nosotros De los darnicados Después de que Salieron listados De las personas Que supuestamente Salíamos con vivienda A mí me asignaron Vivienda Me asignaron vivienda En Nuevo Girón Cuando ya Me dieron Número a la casa Ya tenía todo Cuando ya Esto Supuestamente Nos la iban a entregar Salí del cuento De que no Usted no le entregamos Casa Porque usted Tiene un cruce Y usted Sale Jaime Perdió su negocio Un supermercado Ahora vive De lo que su esposa Pueda conseguir A diario Ligia En cambio Logró establecer Una frutería Yo tenía un negocio Acá Y el negocio Se acabó todo Yo me levanto Todos los días A las cinco y media Voy a Bastos Compro la fruta Lo que necesite Para el puesto Lo traigo Y trabajo aquí Con un hijo Los dos Los tres Con un hijo Dos hijos Pero ambos Perdieron la esperanza De tener casa Pues la verdad Yo Yo de esperanza De vivienda Lo dudo Porque Imagínense Si mandé una carta A la presidencia Y no me la han respondido ¿Qué puedo esperar? Y hasta este momento No me han dado nada Así como estos dos Danificados Día a día Luchan por subsistir Igual le ocurre A 476 familias Que a 10 años De la tragedia Aún no tienen casa Triste ¿No? Vasito de agua Mejor dicho Posillo barato Porque usted ya no es vasito de agua Que usted le niega a todo el mundo ahora No le niegue las casas A las personas que lo necesitan Mire a ver ¿Qué pasó? ¿Quién hizo chanchullo Para sacar a estas personas En silla de ruedas Discapacitados Y madres Cabeza de hogar Del censo Que les iban a entregar casa Porque eso fue un negocio Metieron a una gente Que no necesita casa En la ciudad De Nuevo Girón Metieron a unos avivatos O a gente Que pagó Para que sacaran a alguien Y lo metieran a ellos Y sacaron a los pobres Danificados Este señor Le tocó vivir a la orilla del río ¿Quién le da de comer? En silla de ruedas Silla del ranchito Donde viven Vasito de agua Pilas Es que a mí no me A mí no me importa eso Porque es que Yo soy vasito de agua Y el alcalde de Girón Y yo vivo en un conjunto cerrado Yo vivo bien Entonces a mí no me importan Los damnificados No me importa El ambele al alcalde De Ucaramanga Así como habla Que parece que Se hubiera cagado la risa Toda hora Ay alcalde Pero alcalde Pilas Pórtese bien Porque Dios Dios no castiga Ni con palo Ni con rejo En el mismo pellejo Lo puede castigar Haga las cosas bien Está a tiempo Antes de que No pueda 18 mil niños Han sido reclutados En esta zona del oriente Del país Y en Colombia Porque Los grupos guerrilleros Los grupos de paramilitares O los parches de drogas O los parches Los vendedores de vicio Los reclutan para Que estos niños Se conviertan en delincuentes Le acaban la vida A un niñito Que no ha sido bien formado Por su papá Que no lo ha metido En la religión cristiana Para que Empiece a encontrar Respeto a Dios Y en la búsqueda De valores propios Y no dejarse seducir Por las cosas del mundo Que lo conducen Al pecado Y a la propia destrucción Un estudio hecho Por la politóloga Y periodista Natalia De Springen En el 2012 Revela que En Colombia Hay aproximadamente 18 mil niños Y adolescentes En grupos Al margen de la ley Y corresponden A la tercera parte De los grupos guerrilleros Y de autodefensas En Santander Según cifras Del Ministerio del Interior Entre 2002 Y 2014 Se desvincularon 141 personas Siendo menores de edad El reclutamiento No es solamente Por grupos armados Que estén por fuera De la ley También corresponde Cuando nuestros hijos Cuando nuestros niños Niñas y adolescentes Empiezan a conformar Pandillas Empiezan a integrar Parches Como ellos los conocen Con fines delictivos Entre las causas Para que un menor Decida integrar Las filas De los grupos ilegales Están la pobreza Y la violencia intrafamiliar El abuso sexual infantil La discriminación El bullying La mala comprensión La no aceptación Por alguna tendencia Específica Por pertenecer A un grupo Determinado Indígena De las De las llamadas De las llamadas minorías Luis Ronald García Director regional De la Agencia Nacional Para la Reintegración Expresó que Actualmente En Santander Se están atendiendo 1.100 desmovilizados Muchos de ellos Que habían pertenecido A algún grupo Armado ilegal Desde que eran Menores de edad Asegura que Un 65% Hacían parte De autodefensas Y un 35% De la guerrilla Son personas Que se desmovilizaron Indiferentemente Siendo menores De edad Siendo mayores De actores Están asistiendo Y se están reintegrando A la vía civil Las cifras Las cifras se conocieron Un día antes De la celebración Del Día Internacional De Prevención Contra el Reclutamiento En Bucaramanga Autoridades de policía Ejército Y civiles Realizarán actividades Todas enmarcadas Bajo el mensaje De no te dejes Endulzar el oído Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vía Embellézcalos Con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-99-42 695-37-56 683-76-79 691-33-17 Saludo motero para mi amigo Antonio Linares Y todos los guardias y personal administrativo de Defender La empresa de vigilancia En el barrio San Alonso Saludo también para mi amigo Oscar Pulido Y su hija Charon Osquitar Saludo motero para usted Para Robinson Donde reparan computadoras Impresoras portátiles Es un duro Decía amigo mío Oscar Oscar Pulido Saludo para su hermanito Javier Pulido Que también nos sintoniza Para Luis Carlos Calderón De Club Ruta 51 Que también nos está sintonizando Para ¿Quién más? Ay, ¿Quién más? ¿Qué teníamos que saludar? A la Jorge Noreña Nene de Pereira Que nos está sintonizando Al William Bolívar De Medellín A Club de TRX A Gustavo Chaparro Que está sintonizando Que le gusta Como invitamos al alcalde de Girona Al alcalde de Bucaramanga Al gobernador Y a Vasito de Agua, ¿no? Y a Rafael Horacio Y bueno Que bueno que lo mantenga el día listo A Ronald Prada También del Club Scooter A Tania Caterina Hernández En Florida Blanca A un amigo panameño Que nos sintoniza A Julia de Andrea también A Aníbal Morales Que me invitó Para que este sábado Vaya al Consejo Comunal En Morro Rico En el barrio oriental De Miraflores Bueno ¿Qué pasó con la Unión Ciudadana? Los atentados que ocurrieron ¿Qué dice la senadora Doris Gil? El presidente del partido Otro de los Doris Vega de Gil Perdón Y que dice también Alfonso Riaño Uno de los cerebros Del partido Opción Ciudadana Que sufrieron atentados En Bogotá Y que al parecer Los de ultraderecha Los de la izquierda Perdón Quieren hacer una cuestión De exterminio Contra este partido Nacido en Santander Liberales y conservadores Que ven como Opción Ciudadana Sigue ganando espacios Y que sigue gobernando En Santander Y ahora quieren Desaparecerlos de alguna manera Y sembrar terror Luego de haberse registrado El atentado En las instalaciones Del partido Opción Ciudadana En Bogotá Los líderes políticos De este partido En Santander Aseguran Que es una persecución Que tienen desde hace Algún tiempo contra ellos Donde otros partidos Pretenden eliminarlos Pese a que no existen Amenazas directas Bueno efectivamente En los últimos años O meses más bien No habíamos tenido Ningunas amenazas Desafortunadamente Los enemigos De la paz De la vida Y de la democracia De este país Empiezan nuevamente A remitir contra nuestro partido En Santander Crece la preocupación Y en Santander Pues hemos tomado Las preocupaciones Hay algunos rumores Comentarios Porque hay gente Que se incomoda Con nuestra presencia Entonces Pretender sacarnos A corretazos O decir que el partido No salga del escenario Que no se meta Que no aparezca No dar papaya Pero sabemos Que si hay unas intenciones Bastante Es buscar que el partido No siga apareciendo En el escenario nacional Y la falta de seguridad En la sede nacional Y en la de Bucaramanga Es notoria De que en nuestra sede política Nunca hay seguridad Solamente por épocas de elecciones Es que se nos brinda La sede nacional Del partido liberal Por ejemplo Las 24 horas del día Tienen seguridad O sea No tenemos el mismo tratamiento Que le dan A los demás partidos Y nosotros somos Una fuerza política Reconocida legalmente 18 años De actividad política Y no merecemos Esa inequidad Sin embargo El partido Continuará su curso normal Evadiendo intimidaciones Como este tipo De atentados Mantienen las precauciones Con las autoridades Bien Senadora Doris Vega Mi amigo Alfonso Riaño Mi padrino Y también El presidente del partido Saludos para Julia Escamilla De Motos y Motos Que nos está sintonizando A todo el personal Hermógenes Abril Doña Esperanza A Jessica A Yesenia Perdona A los vendedores Bueno A todos ellos Alejandra Rojas Que también nos está sintonizando Muchas gracias A todos ustedes Que Dios me los bendiga Que tengan una feliz noche Oren mucho por mi Oremos mucho Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira